¡Suscríbete al canal! 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 Ah, porque la criptonita, todo el mundo conoce Superman, ¿no? Pero, o sea, es decir, es un gas noble, es decir, no es nada raro, pero bueno, que dentro de lo que es la tecnología también, fijaros, la coincidencia, ¿no? Lo chulo que es que el motor sea de Krypton, ¿no? Es como un poco decir, hablamos de tecnología del espacio, no podía ser de Helio, ¿no? No es Krypton. Bueno, es igual. La cuestión es que, bueno, estos satélites en sus órbitas bajas se desplegan a 280 kilómetros, suben con estos motores hasta 350 kilómetros. El satélite está dotado con luces que no son absolutamente necesarias en absoluto ni para la zona aérea ni para, digamos, para su funcionamiento. Los ves porque Tesla, Elon Musk, quiere que vea sus satélites, quieren que se perciban para un poco también campaña publicitaria. Y luego, con ese impulso inicial que suben de órbita, pues llegarán a una órbita estable alrededor de los 550 kilómetros de altura, que es donde acabarán, digamos, estando geostacionariamente estos satélites para dar este servicio. Así que no es inusual, si veis estas luces en el cielo espaciadas de forma regular, son los satélites que muchos de ellos todavía están alcanzando esa órbita, digamos, poco progresiva, digamos, que es un impulso que va contra la gravedad que poquito a poco le irá llegando hasta esa altura, ¿no? Pero, ¿quieres decir que se propulsan por el kriptón este gas, que es un gas, pues un poco de estos, que podríamos decir, raros, atmosférico? Y además, es curioso, ¿no? Porque no es tóxico ni químicamente tiene capacidades, bueno, químicamente es inerte, vaya. Sí, es un gas noble. De hecho, lo chulo es que es un motor iónico, es decir, no es un motor de combustión, no es un motor de combustible sólido, no hay oxígeno ahí arriba para hacerlo conmocionar tampoco, sino que es un motor que, vamos, salta gas, por así decirlo, de una muy poquita, digamos, con muy poca intensidad, pero forma muy constante y consigue un empuje, ¿vale? Si queréis buscar los motores iónicos, es un concepto de, no nos da una gran velocidad, pero como el combustible dura muchísimo, podríamos a la larga coger velocidades inmensas porque la aceleración del espacio podría ser continua. Digamos que he cogido un motor verde. Ya que mencionas los motores verdes, este concepto de no más y la sostenibilidad es la que ha causado el terremoto más grande que podemos ahora mismo destacar de la semana. Bueno, te lo quería comentar, aparte de la anécdota que hemos visto los satélites desde Andorra y de Starlink ayer, por la noche. Elon Musk está en la pirámide de la información financiera, si estamos hablando de Bitcoin, ¿verdad? Sí, más que en la pirámide yo diría en el ojo del huracán, ¿vale? Hace unas semanas, si no me equivoco, hablamos de, os expliqué un poquito lo que eran las criptomonedas, lo que era el blockchain, en qué estaba besado y un poquito cómo era el funcionamiento. Espero que ampliarais un poquito toda la información. ¿Qué ha pasado? Bueno, pues para que él no se haya enterado, el señor Elon Musk abrió la boca y abrió la boca y el Bitcoin pasó de valer 54.000 dólares a 30.000. O sea, prácticamente dejó la moneda con una bajada enorme y luego se volvió a recuperar, etcétera, etcétera. Bueno, bajaron de forma instantánea, tras su tuit, un 15% el valor del Bitcoin. El Bitcoin, como todas las criptomonedas, y creo que os quedó bastante claro en el programa anterior, hoy por hoy es una moneda especulativa. Es un valor especulativo, ¿vale? Recordando un poquito lo que os conté, el Bitcoin tiene el valor que tú quieras darle, ¿vale? Pero ¿en qué se diferencia el Bitcoin de un billete del Monopoly firmado por mí? Absolutamente nada. Es el valor que tú quieras darle, ese billete. Si tú me quieres cambiar billetes del Monopoly firmados por mí, por barras de pan o por coches, pues escucha, mientras tú y muchos como tú acepten esos billetes, pues le daremos valor, ¿de acuerdo? El dinero convencional, haciendo un resumen muy, muy, muy rápido, digamos que su valor está referenciado contra la riqueza de un país. Los dólares, los euros, ¿vale? Los yenes. Se supone que están emitidos por el banco central de un país y que ese país responde con su propia riqueza nacional por el valor de esa moneda. Xavi, perdona, acércate un poco más al micrófono, que así te oiremos con más nitidez. Gracias. Bien, perfecto. Bien, entonces, evidentemente, asuntos como alguna que otra guerra mundial y cosas por el estilo pueden hacer que la inflación se dispare y un billete o una moneda, pues deje de tener ese valor, ¿de acuerdo? Pero digamos que siempre al final están sujetas a la riqueza de la nación, mientras esa nación no desaparezca y su moneda va a ser de coleccionismo, el dólar es dólar desde que se fundó los Estados Unidos de América y el euro desde que se formó la Unión Europea, y así podríamos hablar de todas las monedas nacionales. Les vaya bien, les vaya mal, mientras la nación no desaparezca, pues digamos que algún valor tendrá ese billete, ¿de acuerdo? Mayor o menor, pero tendrá valor. ¿Qué pasa con la criptomoneda? ¿Quién hay detrás de la criptomoneda? ¿Quién respalda el valor de una criptomoneda? Si ahora vosotros vais a cualquier programa de cambio, veréis que el bitcoin estamos recuperando, se anda por los 35.000 dólares, porque eso cambia cada segundo, como la bolsa. ¿Vale? El Ethereum está a 2.000 y algo. Bueno, hay un montón de monedas con diferentes valores. ¿Quién determina ese valor? Y lo más importante, ¿quién me garantiza ese valor? Porque como podéis ver, eso es como la bolsa. Calmen inmediatamente. Imaginaros esta situación. Yo me voy a un restaurante a comer y me presentan la cuenta. Imaginaros que el ticket fuera un ticket inteligente, porque es como una criptomoneda. Y veo el total del ticket y dice 32, 31,15, 30,27, 33,2. Y así cada segundo. ¿Cuánto pago? ¿Cuánto pago? Ese es el principal problema que tiene la criptomoneda, que cada segundo tiene un valor diferente. Porque no es un valor estable, es un valor especulativo. ¿Qué ha pasado? El señor Elon Musk, alegando que el bitcóin no es sostenible por la huella de carbono, os lo explico. Para que las monedas y las bitcoins existan, se necesita de una cantidad de máquinas y de servidores encendidos que consumen tanta energía a nivel global como algunos de los países más desarrollados del planeta. Solo para mantener esa moneda viva. Pero una cuestión, para las personas que desconocen esto, ¿cómo lo puedes explicar? O sea, una moneda virtual que consume mucha energía, ¿por qué y para qué? Muy sencillo, si el servidor o los servidores o el conjunto de máquinas que controlan esa cadena de cambio, el blockchain, no tienen electricidad, la moneda no puede funcionar. Bueno, os lo voy a decir de otra manera. Si apagó la luz la moneda desaparece, sí. Sí. Un pirata entierra oro en una playa, va dos siglos después y el oro sigue allí. Si cogéis un fajo de billetes y lo metéis debajo del colchón, dos años después los billetes siguen allí. Y el coste energético es cero, los has guardado. Puede que el valor haya variado, pero están allí. Las criptomonedas dependen de los ordenadores que las hacen funcionar. Y los ordenadores consumen energía. ¿De dónde sale esa energía? De las redes eléctricas, claro. Correcto, de las redes eléctricas. Y todos sabemos que hoy día, sobre todo en muchos de los países donde esas, digamos, monedas se están minando y donde, digamos, hay más tráfico, todavía son países donde dependen enormemente del carbón. Por eso se habla de la huella del carbón, porque se depende enormemente del carbón. Entonces, cuántos, digamos, energía ha hecho falta para mantener esa manera viva, que ojo, que aunque yo no la haga y la tenga guardada en mi monedero electrónico, sigue haciendo falta un servidor encendido y gastando electricidad para que quede hasta allí. Entonces, es lo más, ¿vale?, que ha sido el baluarte del Bitcoin hasta ahora. De hecho, hizo, en plan cachondido, hizo el Dogecoin y lo hizo subir y, digamos, que apostaba por las criptomonedas. De repente, sin saber por qué motivo, porque yo creo que mucha gente se lo está preguntando y ha hecho perder muchos miles de millones de dólares a mucha gente, dice que no, que eso no puede ser la moneda del futuro, que no es sostenible. ¿Vale? Hombre, yo creo que te podías haber dado cuenta antes, no lo sé, ¿no? El caso es que, danos cuenta, tenemos un señor, que es uno de los más ricos del planeta, correcto, pero hay gente más rica que él, y gente con más poder económico, pero él abre la boca y todas esas monedas, porque todas en general perdieron un valor de entre el 10 y el 15% de forma inmediata. Eso es lo que quiero que os deis cuenta. El Bitcoin, a día de hoy, todavía no es una moneda madura. Es una moneda especulativa. Es como si invirtierais en bolsa. Hoy por hoy no es una moneda que pueda redefinir o, digamos, reescribir las reglas de las finanzas, porque a ninguno de nosotros nos gustaría que nos pagaran el sueldo y, por una fluctuación del mercado, los que nos han pagado el sueldo a final de mes, 10 minutos después vale un 20% menos, o un 15, o un 2% más, dependiendo del día. La gente quiere tener 100 euros en el bolsillo y saber que tenemos 100 euros hoy y 100 euros mañana. Y que lo que puedo comprar hoy, por 100 euros, mañana puedo seguir comprándolo. Y no que ese billete se ha hecho pequeñito y ahora vale 80. O sea, se ha hecho grande. Pero no suele pasar, lo del grande. Poquito. O sea, no suele pasar, pero poquito. Entonces hemos visto cómo la criptomoneda va subiendo, va subiendo, va subiendo, pero también hemos visto descalabros totalmente bestiales. Por lo tanto, ¿la criptomoneda es el oro digital? No. No. Y cuesta mucha energía mantenerlo. Obviamente con lo que ha hecho, digamos, estas bromas irresponsables y demás. No es la primera vez que abre la boca y la lía parda, pero más. Pero, ¿tú quieres decir con lo inteligente que es este hombre? Que, así, bueno, pues ahora pongo un tuit y resulta que en este tuit hace que se desplome el Bitcoin a nivel prácticamente estratosférico, ¿no? Que ya nos dirás tú exactamente el desplome de cuánto fue. ¿Tú crees que este hombre deja al azar todo lo que dice? No, ni mucho menos. Él, de hecho, justo poco antes hizo subir el Bitcoin una barbaridad porque anunció que Tesla había comprado 1.500 millones de dólares de Bitcoins, ¿vale? Y justo después precisamente dice esto y lo hunde en la miseria. Claro, no sabemos si lo hizo como experimento para hacerlo subir, para vender y luego devaluarlo para volver a comprar, ¿vale? Porque obviamente esto es como un movimiento de bolsa, por supuesto que sí, o realmente porque creen lo que está diciendo. El efecto real, que es lo que estamos viviendo, todos aquellos que tenéis ordenador, os daréis cuenta es que para empezar, tarjetas gráficas en el mercado ya no quedan. Al que alguien quiera comprar una tarjeta gráfica para su ordenador, solo puede comprar o una de las más malas o de las mejores. Cuando yo digo las mejores de 400, 500, 600 euros para arriba. ¿Por qué? Porque todas las de gama media se utilizan para la minería de Bitcoins. ¿Por qué? Porque se necesitan esas tarjetas para hacer minería y ganar, farmear lo que se dice, los Bitcoins. Esas tarjetas consumen una barbaridad. Entonces, un ordenador, imaginaros una granja, si un solo ordenador ya tiene una fuente de alimentación de 1.200, 1.300 vatios, el ordenador que tenéis en casa con dos, tres tarjetas gráficas está consumiendo más que el resto de electrodomésticos de vuestra casa. Claro, si eso te hace ganar dinero, pues al final parece ser que las cuentas compensan. Pero cuando lo hace todo el mundo de forma general y montan lo que se llaman en las granjas de Bitcoins, donde no hay uno, sino 200 ordenadores con 500 tarjetas gráficas. O sea, el límite no existe. De hecho, China ha salido una noticia de poco que iba a perseguir estas granjas del Bitcoin. ¿Cuál es la alternativa? Porque esto va más allá. Obviamente, ahora la gente se conciencia de que eso gasta mucha energía y demás. Y además, más que nada porque ya no hay tarjetas gráficas en el mercado, porque entre la pandemia China no ha podido producir y ya no hay suficientes y la gente necesita seguir farmeando estas monedas. Bueno, tenemos una alternativa, por ejemplo, como la Chia Coin, la moneda, la criptomoneda Chia. Esta no utiliza tarjetas gráficas, utiliza discos duros. Yo ya os lo vaticino. En aproximadamente un mes, el que quiera comprar un disco de estado sólido o pagará el doble o no habrán. Así que el que tenga pensado poner un disco de estado sólido en su ordenador, más vale que lo vaya comprando ya. Y os lo digo así. ¿Por qué? Porque con Chia no se utilizan estos movimientos de la criptomoneda, ya no se procesa en una tarjeta gráfica, sino que se hacen en los discos de estado sólido. ¿Cuál es el problema? Que un disco de estado sólido, que en condiciones normales duraría siete años, con una criptomoneda en cuarenta días ya está fundido. Vaya. Pues aquí, que los discos de estado sólido tienen un número límite de reescrituras. La tecnología actual no nos permite reescribir en ellos de forma ilimitada, sino que tienen un número de reescrituras. Y dado la gran cantidad de procesos y carga esta moneda, esta criptomoneda la Chia, pues cada cuarenta días, un señor que está, digamos, frameando la criptomoneda Chia, ha de cambiar el disco duro. Como es una moneda nueva y que está en continua extensión, se prevé una deficiencia de existencias del mercado de discos duros de estado sólido para los próximos, en uno o dos meses. Como pasó con las tarjetas gráficas. No habrán discos de estado sólido. ¿Vale? ¿Y todo por qué? Porque la tecnología, cuando intentas liberalizar y hacer que todo el mundo pueda ganar dinero, por así decirlo, hay quien no se conforma con poner su pequeño ordenador ahí a minar, sino que si puedo invertir y me sale la cuenta, pongo 10, 20, 30, etcétera, etcétera. Esto genera más demanda y fabricamos mucha más tecnología y dispositivos electrónicos de los que realmente necesitamos para su uso convencional. Obviamente eso deja una huella en el planeta, a nivel energético, a nivel de contaminación, etcétera, etcétera. Elon Musk es un visionario. Debemos creerle cuando dice que no cree en este tipo de monedas. La realidad está ahí, no es un sello que la haya descubierto. Muchas asociaciones medioambientales ya han denunciado durante mucho tiempo el hecho de la gran contaminación y consumo energético que producen este tipo de actividades. China las quiere proveer por ley, los fabricantes de SSD ya excluyen de sus garantías. El funcionamiento del disco sí se emplea para la minería de la moneda chía. Es decir, ¿hasta dónde va a llegar todo esto? La verdad es que no lo sé. No lo sé porque, obviamente, como todo bien no tangible, el gran problema que tenemos es que si un señor es como el gran gurú, abre la boca, mueve la bolsa. Esto no sería inusual si habláramos de la bolsa tradicional y el valor de las naranjas. Pero lo más importante, no estamos hablando de nada tangible porque en bolsa compramos bienes y servicios, sobre todo bienes, pero si compramos naranjas o acero o el bien está allí, existe. Existen las vigas de acero, existen las toneladas de naranjas, ¿no? Sin embargo, una criptomoneda, si mañana una empresa que la ha emitido, cierra y dice que las monedas ya no tienen soporte o no tienen valor, ¿qué pasa con eso? ¿Quién se hace responsable? Esa es la gran cuestión. Claro. ¿A quién vas a reclamar, no? ¿Te refieres? Correcto. Yo creo mi criptomoneda, la XaviCoin, y la empiezo a distribuir. Precio de salida, no sé, una milésima de céntimo, da igual. ¿Vale? ¿Para qué sirve realmente? ¿Dónde la van a coger? Y si yo me voy y cierro, ¿quién os devuelve el dinero? ¿Tiene la empresa suficiente dinero como para garantizar la cantidad de moneda emitida? En principio, el dinero no es así, todos sabemos que no es así, ¿vale? El patrón oro se abandonó hace mucho tiempo, Estados Unidos dice que quiere volver y demás. Se supone que el gobierno tenía tanto dinero o oro para poder pagar sus monedas en oro. Obviamente eso no pasa. Hemos dicho que está basado en la riqueza, pero una empresa que emite bitcoins, ¿cómo responde del valor de los bitcoins? ¿Qué pasa si quiebras? O, por ejemplo, ya se ha dado el caso del que tiene la llave de acceso a toda la información y que fallezca o tenga un percance, ¿qué sucede aquí? Claro. ¿Quién responde de esto? Bueno, estas son cuestiones que ahora con los non-fungibles de ítems, que es la nueva, digamos, ola de cosas que compras a través de la red que no existen, que están ahí, son etéreas, pues te dejan un poquito como con dudas, con dudas. Entonces, yo el consejo que os puedo dar es que, a menos que no queráis hacer un pequeño experimento de inversión y, sobre todo, destinar una cantidad de dinero que no sea significativa. Los gastáis en un fin de semana o yendo a salir a cenar dos veces. Invertís en bitcoins y de aquí dos o tres años, miráis a ver si habéis ganado pasta o habéis perdido, no lo podéis considerar como una moneda ni para utilizar en vuestros negocios ni para nada. ¿Por qué? Porque tú imagínate que yo en mi negocio tengo una cafetería y cobro con bitcoins. Los bitcoins que ayer valían 50.000, hoy valen 30, o sea, un 20% menos. Me tengo que volver a esperar a que suba para que valgan lo que valían cuando me pagaste el café. Hombre, eso no es una economía demasiado realista. Sí que existen otras opciones, como estas tarjetas de crédito que te convierten de tus monederos de bitcoin y te lo convierten en euros, en dólares, lo que quieras, y pagas con dólares o euros, pero digamos que ya eso sería otra historia. Es un mundo muy difuso, no me quiero perder mucho más por ahí, pero en todo caso, lo que quiero hacer es esta reflexión, no aquel que está pensando en invertir en bitcoins o en o piensa en la moneda y decir, ¿qué confianza os aporta una moneda donde un señor abre la boca, dice hola y baja la moneda un 20%? Entonces, habrá que considerar a este señor, de hecho ya lo denominamos así en la revista Bloomberg, como si fuera el banco central del bitcoin. Porque estas son las cosas que pasan cuando abre la boca el presidente del Banco Central Europeo o del Fondo Monetario Internacional. Por lo tanto, ¿es el más el presidente del Banco Central de la Criptomoneda? Y de ser así, ¿qué interés tiene este hombre que de repente el valor baje para que luego vuelva a subir? Mira, aquí que lo conocemos muy bien a Elon Musk, a mí me da que pensar que no haya hecho una de sus tácticas como otras, que aunque parezca y ha enfadado a muchísimos propietarios de criptomonedas, de bitcoins, vaya, que no haya hecho aquella táctica de, a ver, en un momento dado, si el enemigo viene, por ejemplo, en una dirección, voy a lanzar una flecha a ver hasta dónde llega mi flecha para cuando vengan tener la equidistancia necesaria para inundarlo de flecha. Y quiero decir con esto que no haya hecho un movimiento de estos especulativo, es decir, a ver cómo responde ante una determinada amenaza proveniente, pues en este caso, de él, este valor, estas criptomonedas, los bitcoins. Vete tú a saber, porque este hombre es que nada lo hace al azar, creo yo, Xavi. Yo creo que no, obviamente si él fuera, es consciente de lo que causan sus palabras, lo fácil hubiera sido comprar esos 1.500 millones de dólares en bitcoins, subió un récord máximo después de su compra de 72.000 dólares, vender, decir lo que he dicho, bajarlo a 32.000 y volver a comprar la misma cantidad. Y ahora tengo el doble de bitcoins que los que compré por el mismo precio. Me hace recordar una jugada táctica que hubo durante las guerras napoleónicas, Xavi, te lo explico, y amigos y amigos, es interesante que hay gente que es, bueno, mueve ciertos hilos y genera, pues bueno, movimientos económicos financieros brutales. Eran las batallas napoleónicas, estaba ya la última batalla, de buena parte, Wellington delante, y claro, Inglaterra, pues, tenía los bolos de guerra a un valor. Y había una persona de los Rothschild que tenía informadores en el campo de batalla. Y en aquellos momentos, claro, dirás, bueno, pero si no había ni los WhatsApp, ni los Telegram, ni el teléfono, ni el cable para enviar un morse, ¿cómo se comunicaba? Pues tenía agentes con palomas mensajeras. Y claro, según cómo hubiese ido el transcurso y el resultado final de la batalla de Waterloo, pues, Inglaterra iba a la ruina o no. ¿Y qué hizo Rothschild? Pues cuando recibe las noticias a través de sus agentes informadores en el campo de batalla, va rápidamente, estaba ya la batalla decidida, y vende los bonos de guerra británicos. Sus colegas inversores dicen, ¡oh! Mira que Rothschild está vendiendo todos los bonos de guerra. ¿Qué hizo todo el mundo? A vender los bonos de guerra antes de que se empezaran a devaluar, pero de forma drástica. Y cuando ya el valor prácticamente era de cero, resulta que él mismo los compró todos a precio de saldo, porque la información es que Wellington había ganado la batalla, Inglaterra había ganado y Francia había perdido. Fíjate qué jugadas tácticas se mueven a estos niveles. Y no me extraña que Musk no haya hecho un movimiento táctico de otra índole, pero en este aspecto. Mira, no sé. Bueno, no sería de extrañar ni mucho menos. Si tienes información privilegiada, tienes una gran ventaja sobre el contrario. Lo que yo creo que, y ahora voy a dar mi opinión, Musk va un poquito más allá. Para él yo creo que esto es como un experimento, ¿vale? Él cree en la criptomoneda, siempre ha creído en la criptomoneda, no cree en la, digamos, en la economía financiera tradicional. Y lo que yo creo que el hombre experimenta es, primero, es qué poder tengo yo sobre la criptomoneda, creo que es la primera pregunta que se ha hecho. Y, segundo, si puede restaurar de nuevo la credibilidad o la confianza en la criptomoneda. Obviamente, si él ha hecho la jugada de comprar, vender cuando estaba alto y volver a comprar barato, tampoco ha perdido. Ya ha ganado dinero. Pero dentro de todos sus experimentos, si él consigue otra vez volverlo a niveles normales, como he dicho, bajó a 34.000 dólares, me parece, y lleva por 45.000 el Bitcoin, es decir, ha tenido una recuperación. También, si vuelve a los 50 y pico mil, es la mitad del camino de volver al nivel anterior, solo habrá sido un bache, ¿vale? En el valor de la criptomoneda. Entonces, yo creo que va un poquito más en el OMS por aquí, que no por el tema de, ¿me entiendes? Simplemente de decir, voy a forrarme. Yo creo que el OMS ya no necesita dinero. Lo que necesita, creo que con la cantidad de capital que tiene y con el poder que tiene, es saber hasta dónde llega su influencia. Y ahora lo ha demostrado. O sea, ha demostrado que sus palabras, digamos, en el mundo de la criptomoneda son palabras, son ley. Por lo tanto, eso le puede animar un poquito a quizás su proyecto original, porque cuando compra esas 1.500 millones de dólares en criptomoneda, él quería ser el banco del Bitcoin. Cuando tú poses más del 50% de la moneda, por así decirlo, puedes a lo mejor empezar a marcar tus propias reglas, ¿no? Y quitarle el control del Bitcoin a quien sea que lo tenga, a quien quiera creer que está descentralizado, y controlar en el Bitcoin. Pero por otro lado, si una criptomoneda resulta que hay una empresa detrás con un valor, o un patrimonio, que supera con creces el valor de la moneda emitida, ¿eso no debería dar tranquilidad al inversor? Si él respondiera de la criptomoneda con su propia riqueza. No sé, son preguntas que están ahí en el aire, que la criptomoneda todavía tiene que evolucionar, como he dicho, no está madura, y que veremos más adelante. Si te parece, Ferran, podríamos hablar ahora de la que nos intentó envainar a los europeos WhatsApp ayer. Uy, pues cuéntanos, porque esto, prácticamente, ¿quién no tiene un WhatsApp? Explícanos, ¿qué está sucediendo o qué se intentó hacer? Bueno, lo que ya ha hecho, de hecho. Lo que pasa es que en Europa va a tardar un pelín más. WhatsApp ya anunció, la compañía de red social, que es propiedad de Facebook, os recuerdo que Facebook compró a WhatsApp por 16.000 millones, 16.000 millones de dólares en 2014, ¿vale? Y digamos que lo que ha intentado Facebook desde el primer momento es fusionar Facebook y WhatsApp, ¿de acuerdo? Ellos decían que no lo iban a hacer, pero, obviamente, era una mentira como una casa, y el caso es que el día 15 de mayo de 2021, o sea, ayer, muchos usuarios ya empezarán, desde ayer han empezado a recibir las nuevas condiciones de uso, ¿vale? Las dos condiciones de uso, luego voy a hacer alguna reflexión, ¿vale? Básicamente nos dicen que autorizan a la empresa a distribuir todos los datos de WhatsApp entre el resto de aplicaciones o programas propiedad de Facebook. Es decir, todos los datos forman parte del mismo pool y yo hago con ellos y los transmito entre plataformas como quiero. Esa es la forma bonita de decirlo. La forma real es decir, ¿os sabéis parar a pensar alguna vez cómo un señor paga 14.000 millones de dólares por un sistema de mensajería que es gratis? Al cosecuencia y no sabemos dónde está, ¿no? La población de planetas de 7.400 millones de habitantes, más o menos, centenar arriba, centenar abajo. Ni que todos los habitantes del planeta le dieran un dólar a este señor cada año por el uso de WhatsApp, cosa que no es el caso, aún así tardaría dos años en recuperar la inversión, o tres, y al cuarto año empezaría a tener beneficios, ¿correcto? Exacto, sí. Pero es que es gratis. Entonces, ¿cómo recupera Facebook los 16.000 millones de dólares que pagó por WhatsApp? ¿La vi para pensar alguna vez? Vendiendo vuestros datos. Vendiendo vuestros datos. Es así de sencillo. Vendiendo vuestros datos. En general, ¿vale?, hay un gran problema con nuestra civilización, y es que ya no sabemos leer, ¿vale? Nadie sabe leer. Y os digo, nadie... O, permíteme, o nadie quiere tomarse la molestia de leer. Es muy largo, es que cuando veo 10 líneas juntas, esto es un coñazo. Y lo digo desde el primero al último, desde el presidente de la Academia de la Lingua hasta el más lerdo. No nos gusta leer. ¿Por qué? Porque si tú te leyeras las condiciones de uso, los clubs que se llaman en inglés, o en el programa castellano, contrato, licencia, usuario, final, de todos los softwares que os instaláis, fliparíais de colores cuando entendierais lo que pone allí. ¿Vale? Pero nosotros, aceptar, 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 y tiramillas. Y tiramillas. Y luego quejarse. Pero aceptar, 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 aceptar. Yo os he dicho muchas veces que la única libertad que tenéis como consumidor es coger el WhatsApp y desinstalarlo del teléfono. Pero nadie lo va a hacer porque, claro, todo el mundo tiene WhatsApp. Pues menos mal que no le ha dado a todo el mundo por hacerse un piercing con un clavo en la cabeza. Hombre, es que me parece, de verdad, ridículo. Por ejemplo, los juegos, estos videojuegos, la industria de videojuegos, que ahora da tantísimos miles de millones de beneficios. Si os leéis los contratos de vuestro último juego, que os más os guste, el World of Warcraft, el Call of Duty, o qué más os molera, igual. Básicamente todos ponen lo mismo. Primero, que tú no eres propietario del juego. Que se te presta el uso de una licencia para usarlo. Que renuncias a hacer ninguna demanda si no es por la ley de Estados Unidos. Que renuncias a demandas colectivas. Que renuncias a toda una serie de cosas que además son ilegales. Pero tú has de hacer aceptar si quieres jugar a mi juego. O sea, señores, si yo mañana me planto, y yo tengo un negocio de informática, Fernan, muchas veces os lo recuerda, y te planto en la calle y te digo, te vendo un ordenador que vale X. Pero ojo, ni me puedes reclamar, ni tienes garantía. No me molestes, y si me quieres demandar, por la ley de Myanmar. Aunque te lo venda yo aquí en Andorra y en Europa, me vas a hacer... Si quieres, yo me quiero someter a la ley de, yo qué sé, de tío Pía. Y tú dirás, sí, hombre, no te lo compro. Pero el juego lo compráis. Y lo aceptáis. Y el WhatsApp os lo ponéis. Y lo aceptáis. En Europa, esta normativa de WhatsApp no se aplica por una sola razón. Y es que en Europa no es WhatsApp Estados Unidos, sino que es WhatsApp Ireland Limited, una empresa europea. Como empresa europea, tiene que cumplir con las normas de la protección de datos europea, y por ahora no pueden cruzar los perfiles de los usuarios europeos, de la Unión Europea, Andorra, no sé dónde nos queda a nosotros, el pequeño principado, con los datos de Facebook. Pero ya está negociando WhatsApp con Irlanda, porque es allí donde está la empresa, y si los irlandeses aceptan, todos los europeos verán sus datos mezclados con los de Facebook del resto del mundo. Y eso es así. Y ahora os diré la respuesta que dio mi pequeño país cuando se pronunció al respecto. Y me parece un poco infantil, pero me parece la correcta. Pues no te pongas WhatsApp si no te gusta. Fijaros hasta qué punto ha llegado el tema de la protección de datos y la importancia de nuestros datos. Si buscáis en Internet, encontraréis una nueva máquina expendedora que ya está instalada a una unidad, en Madrid, por cierto, que viene a sustituir algo muy sencillo. ¿Os recordáis las campañas promocionales que hacían las empresas que pasaban con un avión tirando unos balones azules de crema? Sí, pero sí. Caray, todos los niños y niñas detrás del balón en la playa. Los valores de Nivea, ¿eh? O las gorras, todas estas cosas. Bien, pues obviamente esto de regalar cosas al tuntún esto ya hace tiempo que pasó a la historia. Hay pocas promociones donde las empresas regalen así cosas a lo loco, ¿no? ¿Por qué? Porque lo que necesitan es información. Esta expendedora, que como he dicho, ya está instalada una unidad que está en Madrid, en el Digital Hub de Accenture de Madrid, allí pues tiene una serie de artículos, tiene alimentos, bebidas y temas de electrónica y algunas cosas de papelería así muy chulas, ¿no? Se paga con información. Es decir, cualquier de vosotros se acercaría a la máquina, la máquina me hace unas preguntas, yo contesto a las preguntas, la máquina me puntúa, me da un crédito y me da un regalo. Qué interesante, ¿no? Y ya te tiene, al menos, criterios de opinión. Lo que tiene es información fidedigna de un consumidor o de un usuario. Fijaros hasta qué punto tiene en valor que hay un señor que se gasta un dinero con la máquina expendedora, hackeársela para que entienda las preguntas como dinero, por así decirlo, y regalar los casos a cambio de preguntas. Vuelvo al ejemplo que yo siempre os he dicho. Yo soy un hombre, varón de casi 50 años. Me acerco a una muchacha de 18 años, la paro por la calle y le empiezo a hacer preguntas y si a partir de la tercera no ha llamado a la policía, tengo suerte. Si encima le ofrezco algún regalito, creo que hasta a lo mejor hasta se ofende y me dirá por quién me has tomado. ¿Vale? Pero ahora nosotros voluntariamente vamos a ir a una máquina para que nos dé un bollicao o nos regale un bolichulo, le vamos a contar cosas de cómo entendemos o vemos nosotros en la vida que a priori puede decir no, pero si no me lo está preguntando nada personal. No, claro, es que no hace falta que te pregunte nada personal. Las campañas de marketing no van dirigidas a lo mejor a esa cuestión tan personal. pero ¿voy a regalar mis datos a cambio de un bollicao para que otro cobre no un bollicao sino 40? O sea, estáis regalando vuestros datos. ¿Qué puede pasar cuando, pues como estos casos, ¿no, Xavi? Que das una información en nombres, apellidos, dónde vives, si estudias o trabajas, bla, 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 lo que dices tú, ¿no? Lo que preguntarías tú por la calle a alguien saldría corriendo te denuncia. En este caso se hace de forma voluntaria, pero ¿qué puede llegar a suceder con todo esto? Bueno, lo que ya está sucediendo es decir, nosotros nos están, no te iré robando, nos están encamelando para que les regalemos algo que tiene muchísimo, muchísimo valor. Es decir, volviendo al ejemplo de antes de que yo voy por la calle, si yo me acerco y un desconocido te pregunta cosas por muy triviales que parezcan al igual no te contesto ninguna, no te quiero ni dar ni conversación. Si yo me acerco a una muchacha, por ejemplo, y oye, ¿qué te gustan, las faldas o los pantalones? Me puede contestar y a ti que te importa porque desconfiará de qué puedo hacer yo con esa información. No, es que es para una campaña publicitaria, no sé si creerte. Sin embargo, no me hace falta preguntarte con ver tu perfil de Facebook y ver que en el 80% de las fotos sales con faldas y ya me has contestado. Lo veis, lo que hacen los algoritmos. Cosas que no contaríamos a una persona ni que nos hiciera una encuesta y llevara el, yo qué sé, el mono y la etiqueta y la chapa de la empresa de nuestras imágenes, de nuestros contenidos, de nuestros textos, de nuestra forma de hablar y de expresarnos escribiendo pueden dilucidar nuestro nivel cultural, nuestros gustos, nuestras preferencias políticas, lo que nos gusta vestir, lo que nos gusta comer, dónde nos gusta ir y todo eso lo hace un algoritmo de forma automática pero que al final te puede definir a ti, a la persona, acumulando todos los metadatos de los rastros digital que vamos dejando. Xavi, ¿no crees que los procesos de selección de personal para trabajar, pues bueno, desde una corporación a institución pública, privada o incluso ya de forma de una pyme o micropyme, acabarán pasando por un sistema de computerizado de datos, pongo datos y a partir de aquello te rastrea, te busca por aquí, por allá y te dice, eh, tú no interesas o tú interesas mucho. ¿Puede pasar por aquí esto? De hecho ya se hace, es decir, muchas empresas cuando reciben un currículum buscan en las redes sociales al candidato para ver qué no dice en el currículum. Pero ya hay empresas especializadas que solo mandándoles un nombre y unos apellidos ya te hacen un historial de toda su vida digital. Todo lo que se puede encontrar en Internet sobre esa persona y te pasan el informe. Entonces, volviendo al tema del WhatsApp que podéis no aceptarlo, si no aceptáis esas nuevas condiciones, WhatsApp progresivamente deja de funcionar hasta que se vuelva un entorno inoperativo. ¿Vale? Y a mí lo que más me ha hecho gracia, lo que más me ha sorprendido es que al final de la noticia donde se explica lo de WhatsApp, WhatsApp dice, ¿vale?, que no borrará tu cuenta aunque no aceptan las condiciones ya que cuando amenazó con borrarla la gente se quejó masivamente y yo entiendo, la gente es, y no voy a decir una palabra mal sonante que empieza por G, y acaba en ese, ¿vale?, porque no tendrías que enfadarte porque te la borren, tendrías que exigir que lo borren, habría que exigir que lo borren. Cuando yo me doy de baja de Amazon, de yo que sé, de Facebook o de Insta, quiero que me borren todos los datos, quiero no existir allí. Cosa que no pasa. Cosa que no pasa. ¿Por qué tengo que seguir allí? ¿Por qué las personas incluso fallecidas no se les borran los perfiles? Esto es muy fuerte y sin embargo, cada día, con el uso de las aplicaciones, lo estáis aceptando. Y encima, te encuentras cosas como estas, que la gente protesta porque no te borran la cuenta. Bórramela, llame a ver otra. si yo lo que quiero no existir es que no quiero que se sepa nada más de mí. Cuando yo decido no trabajar más con una persona o no tener más un servicio, ¿qué sentido tiene que lo guarde? Yo, señores, trabajo con empresas de mucho índole y tengo clientes, pues como todo en la vida, que van y vienen. Yo me comprometo a borrar todos los datos que tengo de clientes que ya no son clientes míos. Yo no puedo conservarlos. No es ético. Y aquí protestamos porque te borran la cuenta de WhatsApp. Vamos, no fastides. Bajaron la copia de seguridad y que me eliminen de su sistema. ¿Dónde estamos? Estamos locos. De verdad, estamos locos. ¿Es difícil, Xavi, eliminar, por ejemplo, una cuenta de Facebook? ¿Eh? ¿Perdona? Por ejemplo, eliminar una cuenta de Facebook o salirte de WhatsApp. ¿Es difícil o es relativamente fácil? No, no, no. No existe un proceso simplificado. Tienes que pedirlo expresamente y es un proceso largo y tortuoso para que te eliminen. Y nunca te quedará la garantía de lo que hayas hecho, obviamente, ¿no? Nada más que la palabra de la empresa. Pero no es un proceso automático ni simple. ¿Vale? Porque yo con desactivar tu perfil y que no te encuentre no significa que haya borrado tus datos de mi servidor. Y no me creo que los borren porque, señores, esos 16.000 millones de dólares que pagó Facebook por WhatsApp los recupera vendiendo datos. ¿Cómo voy a tirar yo a la basura lo que me da de comer? No me fastidies, por favor. Tus metadatos ya forman parte de un paquete que yo ya le he vendido a un fulano que me paga por saber de qué hablan los chicos o las chicas en tal margen de edad en tal región geográfica del planeta. Bueno, ¿y todos estos cookies que aparecen cuando, pues no sé, te vas a leer la prensa o te vas a una página web especializada en botánica? Bueno, en todas que aparece allí un requisito que si no aceptas no te deja leer el contenido. ¿Esto de qué se trata? Las galletitas no es eso, no es que no te deje leer el contenido, digamos que tú aceptas que el propietario de la página web registre de forma anónima qué clics haces dentro de la página para optimizar su contenido y para ver qué es lo que más le interesa a la gente dentro de la página. O sea, la cookie en sí misma no es peligrosa si realmente solo se lo quedase la empresa que tiene la página web, pero como todo es vendible. Entonces yo puedo decir, oye, mira, yo mi página web, claro, depende que sea la web, ¿no? Si es Amazon, pues te puedo decir yo que a todo el mundo le va a interesar cuáles son las secciones más visitadas o cuáles son los artículos más clicados o cuáles son los... Y todo eso tiene un valor porque no te lo voy a dar gratis. De ahí sacan el dinero, señores. De ahí sacan el dinero. Si no, imagínense, por si no, pero es que miradlo, es que es tan sencillo, ¿por qué pagaron 16.000 millones de dólares si no era para recuperarlo de forma inmediata? Si no era para recuperarlo. Luego vemos lo de las filtraciones de aquellas empresas que habían filtrado las contraseñas, los datos, pero señores, pues si es que es el mercado, si es que el mercado es ese, si es que tú las condiciones ya autorizas a aquellos que hagan con los datos lo que quieren, lo que pasa es que alguna vez se les va la olla y, por ejemplo, una chica pues encontró que su foto de perfil de Facebook estaba en una campaña publicitaria en Europa y eso no tendría que haber pasado porque su foto tenía que haber ido a Asia, donde ella no lo pudiera haber visto. Pero sí, las fotos son propiedad de Facebook y por lo tanto ellos usan las fotos lo que le da la gana. Así que, ¿tenéis hijos menores con Facebook? No pasa nada. ¿Qué os encontráis a vuestra hija menor en bikini en la playa en una foto familiar haciendo una campaña de promoción en China o en... Bueno, en China no porque se ha prohibido el Facebook, ¿no? En Japón. Pues no os extrañéis. Es que le habéis dado permiso a la plataforma para utilizar las fotos. A ver, es que es que es de cajón. Los menores no tendrían que tener perfiles en las redes sociales. Pero ¿qué menor no tiene perfil en las redes sociales? Ay, tienes toda la razón, ¿eh? Bueno, la sociedad está, por un lado, como aletargada y por otro lado está como, bueno, como si le hubiese picado la mosca de la indiferencia, ¿no? Pse, pse, acepta, pues acepto. Aquí, aquí, allá. A ver si resulta que aquella teoría de los teóricos de la conspiración nos fumigaron con algo que dejó a la sociedad un poco atontada, digámoslo así. Bueno, yo creo que una cosa que no tiene límites es la estupidez humana. Es decir, eso puede llegar hasta el infinito y más allá, como decía en Telehistori, ¿no? La cuestión es de que, por un lado, tenemos una sociedad hipersensibilizada con ciertos aspectos, por ejemplo, pues temas de pedofilia y cosas por el estilo, son cosas que, obviamente, enseguida nos tocan la fibra, hicimos juicio y sabemos que hay que proteger al menor y todo esto. Por otro lado, miramos hacia otro lado con la explotación sexual en países trastemundistas de niñas que son vendidas o niños y niñas menores trabajando en fábricas en jornadas de 16 horas. Y luego, por otro lado, porque eso me pilla muy lejos, ¿no? O sea, yo es que lo que pasa por ahí en Indonesia me pilla un pelín lejos. Pero aquí mismo, en tu casa, al lado, en tu barrio, tú dejas que tu hijo o tu hija de 13, 14, 15 años suba a Facebook sus fotos del bañador que no es nada malo, ¿no? Sí, bueno, o no, ¿vale? Para que luego una empresa que tú no sabes qué va a hacer con esas fotos revende esas fotos a quien se las pague? Hombre, vamos a ver. O estamos o no estamos concienciados. Una pregunta y ya para acabar que estamos casi al límite del tiempo del programa de hoy, Chai. Los paradigmas de compra, ¿tú crees que van a cambiar? Es otra cuestión, pero vemos que cada vez más se están posicionando los grandes, los influencers de la industria pues automovilística, del textil, para crear nuevos conceptos de forma de venta a los clientes. ¿Esto pasará también por algoritmos, pasará por nuevos conceptos, etcétera? Bueno, la aplicación de las inteligencias artificiales y el procesamiento informático de los datos está en todas las áreas industriales y comerciales, en todas y por lo tanto al final es un proceso evolutivo que no sabemos dónde va a acabar porque es un poquito como pasar del trueque a la moneda, es decir, no fue algo instantáneo, ¿vale? El hacer a comprender a la gente que esas moneditas brillantes de plata, oro, te iban a dar luego lo que tú quisieras por ellas y entonces nosotros nos encontramos en un proceso de reconversión parecido, pero que es un proceso de reconversión que fijaros, ya empezó hace mucho tiempo, es decir, cuando vosotros íbais al supermercado que estaban puntos y esos puntos luego los podías cambiar por producto o por descuentos, ya era una especie no diré de criptomoneda pero de moneda paralela por así decirlo, ¿no? Ese billete de monopolio firmado, ¿no? Entonces ahora el reto es mayor porque lo que se está planteando es si realmente abandonamos esas monedas con soporte basado en la riqueza de un país como el dólar, el euro, etcétera, etcétera y somos capaces de pasar a una moneda la cuestión de si es sostenible o no, ahora mismo para mí creo que es secundaria donde no hay nada que respalde el valor de la moneda más que el contrato social y el acuerdo colectivo de darle un valor a esa moneda pero claro, para que esa moneda realmente domine nuestras vidas no puede ser una moneda especulativa como son todas las criptomonedas ahora así que la criptomoneda responde a una de las preguntas para mí fundamentales que es la del darle valor a algo sin valor por puro contrato social pero no responde a una de las necesidades importantes que es la estabilidad de la moneda así que veremos sale de todo esto espero que obviamente salga una economía más justa y equilibrada pero bueno ya veremos hay actores y digamos y gente con mucho interés tanto que se vaya hacia un sitio como hacia el otro quien ganará pues lo veremos está claro nosotros al final tenemos la última palabra aunque no lo creamos lo veremos Xavi permíteme como el coche eléctrico que se rumorea por ciertas áreas de influencia de que aquí esto es es un sistema de propulsión con las baterías tal 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 pero que viene algo detrás que será mucho más eficiente menos contaminante y más barato bueno es verdad que toda la tecnología vaya siempre progresando el coche eléctrico sí que es cierto que puede responder a una digamos no proliferación de la extracción del petróleo pero plantea sus propios problemas como la escasez del litio como la escasez de las baterías y como de dónde sale la energía para cargar la batería así que es decir que el mundo es muy complejo la tecnología nos puede ayudar pero al final es el uso responsable de la misma la única que nos puede salvar de no salir del fuego para caer en el fuego Xavi Cerro como siempre muchísimas gracias por ponernos al día del presente futuro de cosas que van a acontecer que están aconteciendo y que a veces se prefiere pues lo que dices es tú aceptar vivir en la ignorancia que no en el despertar en la información en el contraste de lo que se dice se oye y se lee y se ve y bueno a ver a ver qué mundo nos depara Xavi qué mundo nos depara a corto plazo espero que sea algo mejor bueno yo solo mirar lo que he dicho eso acabaré con una cita que creo que es de Sénica de he dicho eso del necio porque no tiene dudas bueno prefiero tener dudas vosotros no sé espero que también y tanto que sí Xavi Cerro repito muchísimas gracias un placer y amigos y amigas como siempre te lo he dicho aquí por encima de todo pues que cada uno saque sus propias conclusiones Sabiens dirigit y presentat per Ferran Prat